¡Suscríbete al canal! 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 Вот, вот... ¿Qué más? ¿Qué más? Este desierto... DESTROY... ДESTROY... A ver, qué más, qué más, qué más, qué más DESTROY... Puede... Pero... Ups, ya, pero... por qué que le ve un verbo he hecho Ya, 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 ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver, Goblin Mercant. Hungry Beards. C*** de tu madre, como que no me maté? Ay, ahorita lo hago. Ahorita lo matamos. Bueno, luego, más tarde, gente. C***! C*** de tu madre. 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 Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Comenten, suscríbanse, denle like, y sobre todo, compartan el video. Ok. A ver... A ver... C*** de tu madre. Bye.